¡Hola y bien! ¡Perdón! ¡Tengo tos! ¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! ¡Soy Leviator y estamos en Sticks Master of Shadows! ¡Un día más! ¡Continuamos donde lo... no, yo quería ir! ¡Jope! ¡Continuamos donde lo dejamos! En este episodio parece ser que no nos pueden ver. Tal cual. Cero. No pueden vernos. Por cierto, yo miraba antes dónde estaba la... ¡Oh! ¡Si está en esta zona! Esto tiene que estar... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡El cuadro está aquí! ¡Oh! ¡Bien grande, eh! Vale, vale. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Vale, hay que buscar el cuadro. ¡Oh! ¡No! No nos pueden ver, pero podemos matar a alguien. Ver, no, pero matar... ¡Oh, mierda! ¡Espera! ¡Derrítelo! ¡Ya está! ¡Nadie ha visto esto! La verdad es que un corrosivo así... ...en el mundo laboral vendría genial, eh. Mierda, me van a ver, ¿verdad? Bueno, no. Este tío se tranquiliza ya. Lo que va a pasar es que... ...estos dos sí que me la van a colar bien colada, eh. A lo mejor... ¡Uh! Vale, 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 vale. ¡Ja! La moneda te la ponen ahí. A lo mejor no. ¡Mierda! No llegas, eh. ¿O sí? Vale, sí. Ah, vale, esto está bien. ¡Madre mía! La madre del cordero. ¿Asesinato desde el aire? ¿A quién? ¡Ah, este! No, porque... ...mis asesinatos desde el aire... ¡Oh! ¡Una moneda! No son silenciosos. O sea que no... ...no me beneficiaría. Y no me quedan frascos de ácido. He gastado ese último. Me queda solo arena. A ver, ¿dónde está el cuadro este? ¡Me cago en tal! No, estoy aquí, ¿no? O sea, he venido por... ¿No he venido? ¡Ah, he venido por aquí! ¿No? Que hay una lámpara grande, ¿no? O eso pone... Una lámpara grande. Parece, ¿no? Este hombre... Si bajo y lo reviento... ...me van a pillar. Voy a intentarlo. Bueno, no me pueden pillar. La cosa es esa. Lo mismo no... ...se dan cuenta. No se han dado cuenta. Lo podemos guardar en el armario. Ahora sí que hay que guardar... Ahora sí que hay que guardar los cadáveres, ¿eh? No, leche. Tonto. Ahí. Para adentro. Una poción. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Esta gente. Se han puesto... Se han puesto tensos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos... Que no les ha gustado. Vámonos. Largo. Fuera. Sácate. Hay un orco por aquí, ¿eh? No sé exactamente dónde está... Perdón. Jú, pido la garganta fatal. No sé exactamente dónde está la cosa esta, ¿eh? Aquí hay un tío. ¿O no? No, no, no hay nadie. Oh, mira, hay un orco ahí. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? ¿Por dónde hemos entrado? A ver, si los documentos están aquí... Hemos entrado para allí. O sea que vamos bien. Sí, estas son las dos escaleras. Vamos bien, vamos bien. Hay que seguir para allá. ¡No! ¡Madre mía! ¡Ay, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen comadal! ¡Ay, ay, ay! Pero mira que eres imbécil, ¿eh? O sea, por cierto. ¿No te vas a mover? ¿No te vas a mover? Compañero. ¡Ja! ¡Ja! ¡Le he tirado la bola de arena! ¡No me he tirado la bola de arena! ¡Es que soy un genio! No me... ¿Eh? No me digas que no es un genio. Por favor, ¿eh? Por favor, dime que Sticks no es un pedazo de genio. Mierda. Soy todo listo. ¡Ah! ¡También no hay gente! ¡Ah! Me he colado aquí yo muy valiente, ¿eh? Va a haber qué hacer de invisibilidad, ¿verdad? Va a haber qué hacer. No podemos ¡No! ¡Tampoco pueden encontrar cadáveres! ¡Ay! ¡Chinga la madre! ¿En serio? ¿Tampoco pueden? Bueno, vale A ver, si pudiera cruzar para allá Vale Mi idea es Subir de algún modo allá arriba Pero no va a haber ninguna forma de... No, no No, pa Madre mía, ¿cuánta gente hay? ¡No llego! Me han visto, ¿verdad? Incluso haciéndome invisible Hombre, les ha pasado por delante Por fuerza peso, vaya ¡No, no! ¡Qué asco, tío! Pero no podrías... ¡Eh! A la primera ¡Stick! ¿No podrías haberle pegado un cuchillazo? Has tenido que hacerle todo eso Madre mía ¡Eres un sado! ¡Uh! ¡Hueso! ¡No! ¡Hijo, tío! Déjate un poco, colega Tú ves visiones a veces, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Hora ese! ¡Madre mía! ¡Hora! ¿Ya? Pues vamos para allá Si es muy fácil, ¿verdad? Tengo que subir aquí Ya guardamos A ver qué pasa A ver qué pasa ahora Porque... Está el ninja ahí Que no... ¿Ahora? ¿Puedo matar a este? O lo van a ver ¿O qué pasa? Sí, ¿no? Sí, pero van a ver el cadáver O sea que... Poco importa ¡Uh! ¡Me lo llevo! Tú aquí Tú a callar A este señor hay que arrojarle A este señor hay que tirarlo Por la borda ¡Hasta luego! Ha ido bien Yo creo que ha ido bien Esto es un... Digo de ninjas Pero por las... Esto es un pirata del aire Vaya O sea, un pirata Uno de los barcos Leche Lo cual me hace pensar Que por estos barcos Tenemos que venir, ¿no? Tenemos que hacer algo Uh, podemos meter un cuerpo ahí ¡Ey! Una subida muy rica Pa' arriba ¡Ja! ¡Nope! ¡Hombre! ¿Por dónde? Ay, no va a ir pa' aquí Esto llevaba a algún sitio Antes de... De llegar yo Vamos a guardar Porque hemos avanzado bastante ¡Hombre! Mira un candelabrazo Ese es el que... El grande no El grande grande no era El grande grande estaba por ahí Este es otro A ver si hacemos que baje alguien Se ponga alguien debajo ¡Uy! Que... Ay, ay, aquí se pone nervioso ¿Este era guardia o no era guardia? Sí, este era el guardia Que él Que... Que le pegué el bolazo de arena ¡Fuera! ¡Uy! Hay un orco ahí Algo me dice Que este orco lo mismo no lo pasamos O menos no, al menos no por arriba ¡Uy! ¡Eso es un elfo! ¡Eso es un elfo! Madre mía, estamos locos Está lleno de gente Está lleno de gente No me digas ¿En serio? No me crees Bueno No me digas No me digas O sea O sea Barham Puede suspectar algo Lo sé No me preocupes Lo sé Lo que estoy haciendo Tengo una daguilla Una... Pero esta gente ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Perfecto! ¿Me puede alguien explicar en serio Cómo quieren que pase por aquí? ¿Invisible? Paso invisible No dejes que te detecten Y no mates a nadie Si Bariman llega a albergar La menor sospecha Cancelará reunión Con el embajador Pero, pero, pero... ¿Me puedes explicar cómo voy a hacer esto? Vamos a guardar Pero... ¿Me puedes explicar cómo voy a hacer esto? Esto está lleno de gente ¡Mira eso! Esto está lleno de gente No, no habéis visto nada ¿Qué decís? No habéis visto nada O sea, tampoco puedo matar a nadie Toma ya Y la reliquia me la ha saltado ¿No? Sí, porque he venido por aquí Bueno, la reliquia me la ha saltado ¿Sabes? Espérate, colega Esto está lleno de gente ¿Una moneda aquí o algo? No sé si es un buen sitio Va a poner una moneda ¿Esto no se abre? Ah, bueno, una puerta que no se abre Esta puerta no existe ¿Qué dices? Vale, me ha quedado claro Y tampoco puedo matar a nadie O sea No puedo matar Ahí está la moneda Si mato a alguien Me pillan Voy a intentarlo O sea, si este Si molesta lo mato Pero no Le tiro la bola de arena Y él ¡Oh! Y lo vuelve a encender Y se va Y ya está Pues su cometido Vete Déjame agarrar la moneda Vete Ahí Va a mí Jupi Va a sobrao, eh Sticks A ver ¿Cómo hacemos esto? Madre mía ¡Otra vez! ¡Uh! Espera Dice que no mate a nadie Pero decía que Que sí Que lo del candelabro Contaba como accidente Y no contaba como muerte ¡Oh, tío! Hay uno ahí No me va a dejar ¿Verdad? Va a este Si mato a ese Va a valer como Incluso si oculto el cadáver O si no lo pillan Va a valer como Voy a intentarlo Bueno Aparte Me acaban de ver matarle Pero sí O sea, no O sea, sí O sea No Me han visto matarle No me han visto O sea El problema no ha sido Que le he matado El problema ha sido Que me han visto matarle Si no me hubieran visto Matarle O Suso dicho No hubieran visto El cadáver del guardia No sé Me hace dudar A ver He guardado Al menos O sea Entonces Si yo llego Vamos a intentar No matar a este Señor Es que este está mirando A aquel Y aquel a este ¿Sabes? Pero vamos a intentar Soltar esto Y ahora ¿Podemos matar a este O qué? No pasa nada ¿Verdad? ¿Ves? Puedo matar gente Lo que pasa es que No puedo No pueden encontrar El cadáver Vale Bueno No es tan malo Esto es ir Para atrás Ya Espera Voy a meter el cadáver Aquí Que lo mismo Aquí llega Alguien No Ahí ¿Cuánta gente? Uh 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 No puedo cerrar La puerta Si bien Saber dónde estoy Si aquí estaba Esto Tengo que estar Ya por aquí Si esta es la zona final Oh bueno Entonces El cuadro está aquí No Si el cuadro está allí Es eso de allí Pero aquí hay un señor Y si me cuelo invisible Vamos a intentarlo El cuadro está aquí Vamos a colarnos En invisible Ah no tengo Muy bien Si meto un clonazo Vamos a intentarlo No perdonad No perdonad Un par de segundos ¿El clon Cuenta como detectado? ¿Alguien ahí? Madre mía Madre mía Pero escúchame ¿Hay algo ahí? ¿Ah? ¿Lo entiendes? El clon ¿El clon cuenta como ¿Qué pasa con mi clon? Ah No 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 hay nadie Yo no sé Pero el clon ha activado una Vamos a intentarlo otra vez Venga vamos para allá Vale, vale, vale Cuenta como Ostras Pues antes ha llegado Hasta el final El solito Y no sé por qué me ha devuelto No lo he entendido La verdad Si el clon lo pillan También cuenta como Que te han pillado a ti Vámonos Vámonos A ver Aparece ahora el problema De Salir De cruzar De hacer la historia Vaya Va a haber que matar gente Va a haber que matar gente Eso seguro Esto sin matar a nadie No O no A lo mejor O a lo mejor O a lo mejor Utsh Jujuu Cucu Oh, no ha visto nada Pues hasta luego El embajador Ya está Vamos tal cual No hay Madre mía A cogi te pego un tiro Te mata Aquí están los documentos Que se ha acordado Pero debes tener que Mira esto Si Está Hala No ¿Por qué te mueves como si hablaras? No le puedes decir Hombre, no No, iba a decir, no le puedes decir, este es amigo mío Este no, nos está ayudando a matar a un hombre A un malo No le puedes explicar eso Este es el que te estaba ¿Habéis hablado de los criaturas que invadieron a nuestros colegios? ¿Habéis alguna idea de su origen? Ves, hay rumores Que los elves Governero Tengo que discutir ciertos problemas con ti sin despedida Tengo la venta de una conspiración que involucra... ¡Oh! ¡Sticks! ¡No! ¿Me caguen? ¿Qué tío? Pues no cojo y lo mata ¿Qué hay que hacer? Debo llegar ya a la zona de aterrizaje Y crear una distracción que nos ayude al que tira el candelabro, ¿no? Pero sigue siendo el mismo... Sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, se ve rápido Guardamos Y miramos Sí, sigue siendo la 3 Vámonos No No, no hay manera de ir por aquí Tengo que encontrar otra manera Maldito seas, Sticks Incluso si eres yo Te odio Ahora sí que me pueden ver Y pueden ver cadáveres y esas cosas Vale O abrimos el candelabro ¿Y el mecanismo? ¿Para qué es? Bueno, bueno Vamos a hacer las cosas por orden Jope Bueno, pues entonces se han cargado al señor este Que era el jefe de los humanos, ¿no? El señor de aquí Bueno, tenemos ahí... Ah, vale Por aquí es donde... A lo mejor a este le podemos... No Es que no vamos a llegar A matarlo Lo mismo... Lo mismo te van a encontrar Vamos a sacarte de aquí Ahí Ahí te quedas Madre mía, pero como cruzo Estamos tontos No me puede hacer invisible Madre mía Madre mía ¿En serio? Ese de ahí sobra completamente He tirado las sillas, tío Ahora me van a pillar Bueno No sé, tío Si te vas a quedar así Mirando hacia acá Como quieres que cruce, cole ¿Va? ¿Aterrizaje para allá? De verdad Como quieres Es que... No sé Ah, no me ven Vale, pues ya está Pensaba que me vería Esta gente Pero no Si no me ven No, 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 no, tío Escúchame Que esto es todo complicado Que hay un montón de peña Ahora pueden ver cadáveres son Mira, un elfo Hola Ahora Vale No pueden ver cadáveres ¿No? Oh, Dios Ah, muy bien Puedo venir por aquí Es verdad Si antes he venido y todo Tonto soy ¿Qué pasa? Vale El cuadro está ahí Lo del cuadro es esto Pero lo mismo No O lo mismo Sí Vamos a intentarlo Yo soy un Hardcore O sea El plan sería Esperar a que pase este Cruzar para allá Activar la palanca Y largarse corriendo ¿No? ¿Ese es el plan? Ese es el plan Vamos para allá Sin miedo Dale Y ahora Hay que llegar hasta ¿Dónde? ¿Hasta dónde? Se está para acá Vale Se ha puesto nervioso Uno de allí Y uno de aquí Vale No ha pasado nada Y ahora Aquí Lo mismo ¿O no? El señor elfo Está ahí Hay dos Madre mía Hay rafas entre los elfos Uno negro Otro blanco Por ahí no es O sea Por ahí no se puede pasar Hombre ¿Qué pasa? Vale Ahora Sí, bueno Pero ahora ¿Ahora qué? Madre mía Maravilloso Guardemos Olvidemos que esto ha ocurrido Bueno, esto es igual ¿No? O sea Esto es igual Esta gente no te ve Llegas hasta lo que sería el final Me voy a esperar aquí A lo mejor aquí Podemos A lo mejor aquí sí que me ve Estoy dudando No lo sé Vale, vamos Eh No puedo ¿No puedo girar el ratón? Espérate Vale, vale Que se ha ido Se ha ido y ha vuelto la batería Madre mía Corre Sticks 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 Por el amor de Lambar Por favor Corre Ahora la maldita puerta Vámonos Madre mía Un lag de pronto Vale Ahora está el problemilla Madre mía ¿Y este lag de pronto? ¿Estamos tontos o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora tenemos el problema No, este se va para allá Se hemos abierto esto ya, ¿no? Ah, no, vale Ahora Hay que hacerlo en un límite de tiempo Venga Venga Coliga Eso no te lo crees ni tú Hay que llamar al clon Toma ya Toma ya Hay que llamar al clon Vamos a intentarlo una vez y au, eh O sea, una vez y pro Más que nada porque el clon Tiene que llegar hasta allí saltando ¿Sabes? Es lo que hemos estado intentando antes Y eso no va a pasar O sea, el clon tiene que llegar allí Se han puesto nerviosos Ahora Ahora o nunca ¿Sabes? O sea Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Ahora o nunca Corre, 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 corre ¡No! ¡No! No he llegado por una micronésima de segundo Esto podemos hacerlo Estoy convencido que esto podemos hacerlo Esto lo hacemos Esto lo hacemos Esto lo hacemos Venga va Ahora ya es logro personal Esto lo hacemos Se va a alargar un episodio de narices A salir de hora y media y tal Pero yo esto lo hago Esto está hecho Y luego bajar, ¿sabes? Y coger las líquias Que es una risa, eh Esto es imposible Vale, esto lo hacemos Lo he destruido, ¿verdad? Vamos a cargar Necesito el tiempo exacto El timing exacto Es que es difícil de narices Porque el clon no llega Saltando A lo mejor puedo llevarle por el otro camino Pero es que, tío Eso es un poco falsete No, el clon no va a aguantar tanto El clon se muere enseguida Venga Es la hora Ahora nunca Corre No he llegado No pasa nada Porque ni me han visto Corre Corre, 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 corre Sí ¿Qué hablas? Que el pez Y lo he hecho No me cuentes historias Lo he conseguido Este hombre me va a ver No me cuentes historias Lo he conseguido Venga ya Eso es muy falso Lo he conseguido Por un momento Han estado las dos Sí, pero espérate Que ahora los guardias están Uno mirando para allá Otro mirando para acá Nada Ahora es imposible Sácate Vamos a intentarlo Una última vez Y se acabó Es que, no sé Yo lo he conseguido Estoy convencido De que eso lo he conseguido Estoy convencidísimo Este juego me miente Yo en un momento He visto las dos encendidas O es que hay que pasar En ese Hay que hacer tres clones Uno para encender cada una Y otro para pasar A ver Vamos a intentarlo Una última vez Venga Ahora Vale, ahora Vale, ahora Stix Tu turno Corre, corre, corre Corre, corre Ahora, tío Por fin Por favor Pasa de la maldita cinemática Venga Mentiroso Mentiroso, tío La maldita cinemática Tengo que matar Tengo que pasar la cinemática Y matar al clon O lo matas antes O lo matas Hay que matarlo antes Madre mía Esto complica Yo lo consigo Ahora ya es Cuestión personal Yo lo consigo Si o si Venga Ahora Vale, ahora Destruyelo Ahora Corre Y Dale No Se ha apagado Tío Lo había hecho Es que si lo destruyo No me da tiempo Porque ese Ese microsegundo Que tardas en destruir El clon Cuenta O sea Tienes que Saltar En la cinemática Y destruirlo Una vez Fuera Madre mía Madre mía Sí, ahora ya es honor Ahora ya lo consigo Por honor Por honor Por honor Por honor Ahora ¿Qué dices? ¿Qué haces? Te mueres Muy bien Maravilloso Por el honor Por el honor Que lo consigo Por la Por el honor Por el honor Por los panfletos Comunistas Y Y Y por Por el ámbar Que lo consigo Hombre, no A lo mejor tendría que Ahora ¿Qué dices? Nada, fuera Joder A veces A veces lo ven A veces no Y no entiendo por qué Pero si No podían verme Porque Sospecharían de mí Ahora ya ¿Qué van a sospechar? Madre mía Qué tarde es Y no Tío Sin terminar No van a sospechar Nada Tío Ya está Ha muerto No estando a cuenta Stick se ha colado No sé cómo lo habrá hecho A ver Hácelo por orden Fuera Clon Controlamos Y nos vamos Hay que hacerlo Más pegado A este lado Más pegado A ese Ahora 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 No 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 Tendría Le he dado el botón equivocado He guardado He guardado ¿Verdad? Ahora no va a llegar Ahora ya estoy muerto Ah ya tío No sé Escóndete El clon sigue ahí He guardado Como un subnormal Ahora Ahora Vamos Destrúyelo Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Guardamos Y ahora hay que bajar Hay que bajar sin miedo ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué narices? ¿Tú dónde vas? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Este es el hombre este No lo entiendo No lo entiendo ¿Para qué he venido hasta aquí? ¿Para qué he venido hasta aquí? ¿Qué hay aquí dentro? ¿Para qué he venido? Bueno Pues resulta He tenido que volver Vosotros habéis visto muy pocas Pero he hecho toda una maldita vuelta Para volver aquí Con este señor Este cuadro Increíble ¿Verdad? A ver Así Estoy acordando del vídeo No lo he visto No sé tío Es algo que no se me habría ocurrido nunca Era este Y este ¿No? ¿Qué pasa si nos equivocamos? A lo mejor son los cuatro Y me estoy equivocando todo el rato Ah, a ver Se siempre nos abren los cuatro Tenemos que hacerlo perfecto No es que en cuanto falles Te diga No, no, no Joder A ver Es que es tan ambiguo A ver Ahora Madre mía El huevo dragón La que me ha traído El maldito huevo La perdemos aquí Que vaya Además he matado a uno Vale Tenemos ahí la zona de aterrizaje Queda ese de ahí Yo creo que a ver si lo podemos matar y todo Sin que se dé mucha cuenta este de aquí Voy a guardar Antes que nada Dios Qué maldito asco Madre mía Eres un genio, Stix Dale, para adentro Y ahora quedan esos Que eso es lo mismo No Pero bueno Podemos ir tanto al candelabro Como al mecanismo Ahora que ya por fin hemos hecho esto Y esta zona la vamos a pasar corriendo Madre mía pues Entonces ¿Qué raíces es eso? Eso es esto inútil Tanto rollo para nada Porque eso no tiene nada No sé si me voy a poner el candelabro Está más cerca La mía Ahora me lo paso corriendo Ahí sin problema Todo fácil ¿Siguen sin poder Pillarme? Sin poder ver ningún Sí, ¿no? O sea, eso siempre No pueden ver ningún cadáver Eso no ha cambiado Yo desde aquí A este tío lo toco No, ¿verdad? Vale, bien Quería saberlo Jope, tío ¿En serio? ¿Se puede ser tan inútil? Que quiero ir por arriba Yo creo que ninguno de estos dos Se va a girar ¿Sabes? Pero bueno Espérate Que no, espérate Que no llegaré Ahora Ahora Vamos para allá Haciendo ruido Haciendo ruido y todo Claro que sí Vale Pues vamos a lo seguro Vale, está aquí el candelabro Míralo ¿Llego? Oh, llegué Lo que no tengo tan claro Es esto Oh, pues mira No ha pasado nada Jope Madre mía Tenemos a Servar Un señor que no se entera De nada ¿En serio? ¿Y cómo voy a Y cómo voy a hacerlo? Cuchillazo, ¿no? Un cuchillazo a la cabeza Y au Pero Si hago cuchillazo Los otros lo van a ver Seguro Ahora dudo Ahora dudo ¿Qué hora es? Madre mía ¿Cuánto tiempo he grabado? Luego Luego lo quitaré Quitaré un montón de trozos Y tal Pero ¿Qué hablas? Ah, sí O sea Ha sido por matar a ese Vale, da igual No importa Madre mía Al principio Ver un inquisidor Era como Se acabó el juego ¿Sabes? Y ahora hay como Todos A ver, vamos a ir Por donde hemos ido Ahora que lo sabemos ¿Qué hablas? Colega, tranquilo Ojo, tío No te han hecho nada Qué fácil es la vida De un orco Tú eras un orco, ¿no? No, eras un trasgo Pero es que Eso que hay de Padre, me voy a ir Hasta que no consiga No sé qué Del árbol de la vida No volveré El padre decía Sí, pero no olvides Tu raza De los orcos Era un chamán Era Zral Zral Martillo Infernada Y what? Ese bug A ver ¿Cómo quieres que hagamos esto? A ver Lo mismo esto va a ser imposible, ¿no? Si está este hombre aquí Vamos a intentar No, así no se puede ¿Y cómo lo haces entonces Para que este hombre no te vea? Porque si le pegas un cuchillo Y si lo matas en sigilo No va a ser así seguro Seguro que habrá un ángulo Donde no te vea o algo Pero Lo voy a matar Lo voy a intentar matar en sigilo Me va a ver O seguramente Me vea Y me reviente Pero Vamos a intentarlo Por la guardia Ah, tío Hombre Si me preparo en el cuchillito Y cuando este Cuando mato a este Le veo el cuchillazo Pues hay algo interesante Podríamos intentarlo Si lo hago tan rápido Como para que El otro no se dé cuenta No vea No vea el cadáver Si lo hago tan rápido Lo mismo lo consigo Vamos a suponer Que lo puedo hacer Y luego también hay un mecanismo Que no sé yo bien Vale, esto así Y ahora hay que coger A esta gente Y llevársela Por aquí no quepo, ¿no? No, no quepo Quietos ahí ¡Bum! Me mato Oye, ¿qué está pasando ahí? Maravilloso Todo el mundo se ha puesto muy nervioso ¡Oh, mierda! ¿Qué diablos son estos malditos? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué dices? Espérate No me cuentan estos cadáveres, ¿no? No me cuentan Soy un genio ¿No cuentan ninguno? O sea, no han contado estos Ahora me cuentan los Ahora me pueden ver Bien Ahora me pueden ver Sin que se acabe el maldito juego Perfecto Se les pasa ahí Bien Soy feliz Hey, ¿es alguien ahí? No ¿Qué va? ¿Qué pasa de todos vosotros? Me hais todo el igual ¿Dónde está el...? Pajadas ¿Entonces el mecanismo ese? A correr, ¿eh? A correr A correr A correr como un mentecato ¡No! ¡No! ¡Corre! Me da igual todo Me da igual todo Me ha visto el igual A ver, ¿por qué se ha ido el mecanismo? ¿Y dónde está el embajador? ¡Oh, el dirigible! El dirigible es... Sí, la zona aquella Sí, por aquí que veníamos Si había... Los piratas y tal Madre mía Hola No Corre, corre ¿Dónde han ido? ¿Dónde han ido? ¿A dónde van? Estos no tenían ningún sentido aquí, ¿eh? Hasta luego A ver Señor Vámonos Porque se supone que hay que hacer Ya está Vale ¿Y la zona de aterrizaje aquella? ¿Para qué era? No me he enterado ¡Ah! Para coger al otro Para coger al tonto, ¿verdad? Al... 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 Al anormal Al autista ¿Verdad? Era para el autista, ¿no? Pues he pasado Pues he pasado De pesar que el primario era aquel Me cago en la leche Ah, no, no O sea, pero el autista Vamos ahora Bueno Pues ya está No vamos a dejar por aquí Si me oís hablar muy bajito Es porque estoy en casa A las Doce y media de la noche Y estoy jugando Cuando debería estar Hasta luego Debería estar durmiendo Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima O sea, aquí termina la conflagación La conflagación Ahora Solo nos quedará Lo de liberarnos del Influjo de Sticks Y ya está En principio Matamos Sticks Y se acaba el juego Nos quedarán Yo diría Dos capítulos Tres Yo diría tres De ahí a lo que sea En realidad No, que va ¿Dónde vas? Ha ido bien Ha ido bien Hasta luego